¿Sabías que cuando vas a la verdulería, por ejemplo, de las poquitas opciones que tenemos para elegir ahí, de cada una hay miles de opciones? De eso te voy a hablar en este video. Hablar de diversidad es hablar de riqueza. De abundancia, de múltiples variantes, unidas en un todo. Así como la diversidad cultural nos aporta como comunidad y nos enriquece, así también la diversidad biológica enriquece a un ecosistema y lo fortalece. Por ejemplo, si hablamos de diversidad genética dentro de una misma especie, esa especie va a tener una mayor capacidad de adaptación a eventos novedosos que teniendo una diversidad más reducida. Por ejemplo, si hablamos de una especie de maíz, por ejemplo, de una variedad de maíz, y tenemos solo esa variedad y esa variedad no se aguanta a la helada y un día hiela, todo el cultivo se va a ver perjudicado. En cambio, si tenemos un tipo de cultivo, más de lo que llamamos hoy permacultura o cultivos permanentes, con otros cuidados ecológicos, donde la diversidad es algo muy importante, al haber diferentes variedades, por ejemplo en este caso de maíz, va a ser que algunos se aguanten la helada, otros no, pero siempre va a quedar algún maíz para aprovechar. También podemos hablar a nivel comunidad, o sea, muchas especies cohabitando, por ejemplo, en un desierto, en un monte, eso es una comunidad. A medida que nos alejemos y nos adentremos en el territorio, lo que va a pasar es que va a ir cambiando la diversidad de especies a medida que cambian las condiciones del ambiente. Dentro de ese mismo ambiente vamos a tener diversidad de microambientes que pertenecen, en este caso, al pastizal, así también cualquier ejemplo que se les ocurra. Por ejemplo, una bromelia que vive arriba, una bromelia es pariente del ananá. Imagínense las hojas del ananá arrocetadas y en el medio un charquito de agua, donde pueden vivir ranitas, pececitos, algas, etc. Entonces, si agarramos esa bromelia, esa planta epífita que vive arriba de otras, es en sí mismo una comunidad. Así como una comunidad es mucho más rica, cuanto más diversa es, tenemos más información, por eso es más rica. No es lo mismo lo que sabe cada uno de dónde viene, de diferentes lugares, de diferentes culturas. Bueno, todos esos aportes nos enriquecen y nos fortalecen como comunidad. Es un tesoro. Así también, en una red de vida, en una cadena trófica o red trófica, o en un ambiente natural, también pasa lo mismo. Cuanto más diverso es, más rico va a ser ese ambiente, más fuerte, más posibilidad de resiliencia, o sea, volver al estado original una vez que sea modificado, o mayor capacidad de resistencia, mayor fuerza, mayor fortaleza de quedarse donde está, digamos, más allá de cómo sean las condiciones ambientales. ¡Gracias!